Buena, buena, el Corn Flakes, Nicomio, 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 Saludos desde la casa, ¿cómo es? ¿Cómo se diría? ¡Como se diría! ¡Ciplátano! Miles de cicatrices que te llevaron a una mala decisión tomar Acompañadas de miles de heridas que sanarán Tu testimonio de esta gran batalla que decidiste enfrentar Será la luz para levantarte y brillar Y tu voz entonar porque la fuerza de un guerrero Es difícil de borrar, es difícil de borrar No hay escalofríos en buenas decisiones Aún valoras tu crío pero no encuentras opciones Y cuanto más responsabilidad es porque se ha superado la dificultad Es level full, andamos en manada y es la crew Un hospital pa' enfermos con actitud Un olor a mortecino pero puede más la luz Ahora lleva todos los problemas a la cruz Recupéreselo, estamos esperando en el campo de batalla Con amor y rimas de luz Recuerde, no servimos a ningún hombre Solo a Jesús Hijos de la calle Aunque hayan muchos males Recuerda lo que tu corazón invade Aunque la mente nube la razón Aquí está la crew Hoy somos la legión Que combate la desgracia por la gracia Combatiremos mil batallas Nos levantaremos unos a los otros Somos hermanos de armas No importan las fallas Sino la mejora que en la catarsis se halla Cuando el dolor de pecho no desaparece Y la responsabilidad solo crece y crece a la vida Quieres hacerles fatality Pero tu eliges como vivir tu reality Vive del lado de diez quien es amor Abacrío es familia y nos cuidamos con honor Con valor se puede sobrellevar una carga Pero unidos somos más fuertes que una plaga Como sabe mi papel no es el de alcahuetear Cuando con nosotros decidió caminar Ganó una familia con la Abacru carnal Ahora nos unimos, no lo vayas a olvidar Fortalecerse en el amor de God Su hijo, la familia, su mamá, el flow Edux y la memoria de papá, el show Freedom for your life and peace for your soul Nos une el amor, una sola pasión Abacru guerrera, entra en acción Cantamos al unísono liberando tensión Juntos siempre juntos, un solo corazón Nos une el amor, una sola pasión Abacru guerrera, entra en acción Cantamos al unísono liberando tensión Juntos siempre juntos, un solo corazón Su responsabilidad debe de afrontar Nada de excusitas no me venga a tramar Ya no son palabras que hable su actuar La big familia jamás lo dejará de amar Recuerda que la felicidad no se palpa No viene en forma de pipas ni de vidas baratas Pensamientos suicidas no podrán con tu alma Como un gladiador, librarás esta batalla Un abrazo sincero pa' la dificultad Esas miradas que diste no se deben de borrar Con honor a tu hijo deberás alimentar Porque un abrazo sólido de la nada no se va Deja atrás esos pensamientos negativos que no te dejan triunfar Toma esta caída como una nueva oportunidad Para salir victorioso y poder llegar a tu felicidad